qué tal amigos amigas como están todos ustedes en esta ocasión compartiéndoles estas imágenes para que vean para que estén informados de lo que pasó en la colonia de santa mónica en lo que es el municipio de paso yucan estado de hidalgo se estaba llevando una feria en la cual pues llevaron a cabo estos arrancones de trailers amigos que terminó en una tragedia dos trailers amigos en una calle angosta uno terminó por maniobrar mal el volante amigos y terminó pues estampándose llevándose amigos aproximadamente 16 personas 12 de las cuales se encuentran pues lamentablemente heridas y cuatro amigos cuatro pues lamentablemente hay decirnos aquí podemos ver el momento exacto en que el trailer se lleva a las personas se desvió esto está prohibido amigos pero pues era una feria patronal y por si fuera poco el conductor no se detuvo el conductor se dio a la fuga el conductor anda a puro fuga amigos también se está llevando una intensa movilización para encontrarlo para buscarlo ya que viene nada más en cámara lenta como el conductor al parecer se desvió porque el trailer lo empujó pero pues se terminó por llevando a esta fila de personas que aquí se encontraba incluyendo niños bueno amigos hasta aquí estas imágenes impactantes hasta aquí esta historia hasta aquí estos hechos el conductor sigue preso el conductor quién sabe dónde dónde está su paradero bueno comenten compartan que van a estar con estas imágenes hay que tener mucho cuidado en estas fiestas patronales así como también en los arrancones hasta pronto bye bye